Se estima que la COVID ha causado la pérdida de más de 20 millones de años de vida a nivel global. La mayoría de estos años de vida perdidos se deben a muertes en personas menores de 75 años. Un péptido que evita la fusión de la membrana viral con la membrana celular logró bloquear por completo la transmisión del virus cuando se da por vía intranasal en un modelo animal. Y desde Escocia llegan resultados preliminares indicando que cuatro semanas después de la primera dosis de la vacuna de Oxford o de la de Pfizer, las hospitalizaciones en personas mayores se redujeron en más del 85%. Para más detalles visita nuestra web. Gracias por ver el video.